El Congreso del Estado regresó la cuenta pública del 2009 del Poder Legislativo a la Auditoría Superior del Estado para una nueva revisión. Esta cuenta presenta irregularidades por más de 200 millones de pesos de la legislatura pasada. Sí, precisamente la cuenta pública del 2009 que la Auditoría Superior del Estado le ha afincado cargos por 208 millones de pesos a quienes en la legislatura pasada fungieron como presidente de la Comisión de Administración, el señor Jorge Arana y a los integrantes de dicha comisión. Es lamentable realmente que el día de hoy de nueva cuenta se regrese esta cuenta pública cuando lo que deben hacer es ya afincarles el cargo fiscal. ¡Gracias!